En 2022 nos propusimos un destape de información, sin fin, y que nuestro periodismo se escuchara en el mundo. Y gracias a vos, lo logramos. Nos quedan muchos deseos por cumplir, pero el principal que tenemos es que nos sigas acompañando. Felices fiestas, te deseamos todas y todos los que hacemos El Destape Radio. El Destape. El Destape. 24 horas con vos. El Destape. Nuestra Radio. ¿Quién quiere ir a la escuela de loco alto viernes? Hoy, puncha la capun, eh, modo diablo. Puncha la capun, alto viernes. Puncha la capun, puncha la capun, modo diablo. Puncha la capun, ¿quién quiere ir a la escuela de loco? Puncha la capun, puncha la capun. Puncha la capun. Maldito, ¿quién quiere ir a la escuela de loco alto viernes? Sí, 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 amigas, amigos, amigues. 30 de diciembre y basta de forrada, se viste de gala. Ay, qué emoción. Que nos encontramos aquí reunidos con todos los ganadores de cada mes, cada mes, desde enero hasta diciembre, para elegir entre todos ellos. Hasta de forrada 2022, es la forrada del año. Sí, la forrada del año, un ganador, va a haber hoy, vamos a bancar ya, por el mes de enero, por el mes de enero, ahí, la Adalid de la Educación, la Ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, muestra que por ahí no empatizaba tanto con los niños y los daba por perdido directamente. Ya deben estar vendiendo falopa y esas cosas. Hoy, 2022, después de dos años, es muy tarde para salir a buscar a los chicos. Los chicos seguramente ya están perdidos en un pasillo de pasillo de una villa, ya canseron en actividades del narcotráfico, ya tuvieron que ir por ahí a trabajar, perdieron todas las posibilidades, toda su propia fe respecto a las oportunidades de estudiar. Ya se echaron a perder los niños, ya se echaron a perder los niños, vamos con los niños, vamos de 2025, agarrémoslo ya en 2025, los próximos niños, porque estos ya se echaron a perder. Soledad Acuña, una de las candidatas, la candidata de enero. Compite fuerte esta, ¿no? Sí, 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 pero atención, porque en febrero, una de las conferencias de prensa de Gabriela Cerruti, y una pregunta, el periodista Adam Mayer, del Canal 26, con una pregunta espectacular después del viaje de Alberto a China. Ministra, quiero profundizar un poquito en cuanto a lo que le preguntaba la colega recién Silvia Mercado, los gestos que tuvo el presidente en su gira, porque yo recordaba que el 10 de diciembre, en el acto que presidía el presidente, el último año, él se jactaba de lo que tenía que ver que desde el gobierno de Néstor Kirchner, a la fecha el país había trabajado mucho en lo que tiene que ver con materia de derechos humanos, que en los últimos tiempos eso logró, por ejemplo, que la Argentina pueda estar a cargo del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, otro hito importante. Entonces, más todo el contraste que tiene la Argentina en materia de derechos humanos, ¿cómo logra, valga la redundancia, contrastar todo eso con ofrecerle, por ejemplo, este reconocimiento a Mao? No, esto a raíz de su respuesta recién preguntarle si es, porque la Argentina va variando su postura de acuerdo a los intereses comerciales en materia de derechos humanos, si es por como usted dijo, porque Macri lo hizo, nosotros lo hacemos también, ¿cómo es el contraste en ese sentido? Y también a caballo de lo que usted decía recién en su respuesta de la década de los 60 y los 70, si a raíz de esos gestos que estuvo con el comunismo, con Rusia, con Xi Jinping, si se está poniendo en la mesa la posibilidad de revisar, por ejemplo, el sistema político de la Argentina. Gracias. A lo que es, Ruthi no tuvo otra que contestar. ¿Usted me va preguntando si Argentina va a ser comunista? Esa fue la pregunta de Brian Mayer en febrero, el ganador de febrero. Mucho, Brian, mucho. Pero atención, porque en marzo también hay un competidor fuerte, el señor doctor Nelson Castro, aclarando que el montaje, el fotomontaje de Putin sobre un oso, además denunciando que ese oso estaba maestrado. Es el perfil de Putin que se viene mostrando en todos los últimos años, como el hombre fuerte, en torso montando osos, nadando, sumergiéndose con un submarino en aguas heladas. Es decir, hay una demostración de poderío. Un dato para que te fijes, dijiste algo muy importante, quiero, porque esto me lo comentó una de las fuentes hace unos días. Es un dato que nos estábamos hablando un poco mientras hablamos de la guerra. Igual yo no me subo arriba de un oso ni... No, tampoco. Pero la nube de... Un dato de fuentes. La nube de palabras de Nelson, dato importante, fuentes. Fuentes. El oso está maestrado. Qué grande. Tenemos el primer trimestre, cerramos. Acuña. Qué fuerte, eh. Brian Mayer y Nelson Castro. Seguimos buscándola. Seguimos por abril buscando la forrada del año. Ahí, Mario Negri, que compara la pandemia, la reclusión por la pandemia, con una comparación que quizás no es del todo feliz. Hagamos memoria, son dos años, dos años. Ayer hablaba con gente acá en la calle, en Córdoba, hablaba con un médico amigo que se acordaba cuando su hijo vive y lo metieron 14 días en una pieza de 3x3 en un hotel porque iba a contagiar a todo el mundo. Tremendo, cada cosa vivimos tremendo, sí. Era por las dudas. Pero era una simulación de sandwich. No te torturaban, pero saliste peor. No, no, no. Pará, tres semanas en un hotel estuvo, no es parecido a Auschwitz, Mario. No es una cámara de gas, es una habitación de un hotel, señor. Cará, tres semanas en un hotel no es nada parecido a Auschwitz, Mario. No, no hay nada parecido ahí, nada. No, no, no hay ninguna relación. No correlation. No correlation. Mayo, vamos a Mayo. Y ahí, uno de los grandes episodios televisivos del año. Alfredo Casero, en lo de Majul. Ahora me refiero a vos, ¿puedo terminar de hablar? Sí, Casero. Uf. Ustedes son una manga, todos ustedes. Todo lo que están haciendo en este país, todo lo que vienen haciendo, lo están haciendo absolutamente sabiéndolo. Los periodistas, los políticos, lo saben. Lo saben. Saben lo que están haciendo y se están llevando todo. Y no me tomés por pelotudo. No me tomés por pelotudo porque después te cagás en las patas y empezás a ver Mandela por todos lados. Que lo único que hacen, usted es periodista, que les va bien y lo primero que hacen es ponerse pantalones chupines y ganar plata. Es verdad, es verdad. Es cierto. Ay, qué gran momento, qué gran momento. Pero no nos privemos. También la Corte Suprema está entre las porradas del año. ¿Por qué? Porque Rosencrantz habló de donde hay un derecho, hay una necesidad. Mi sensibilidad al costo se sintetiza de modo patente, por ejemplo, en una afirmación muy insistente en mi país, que yo veo como un síntoma innegable de fe populista, según la cual detrás de cada necesidad siempre debe haber un derecho. No puede haber un derecho detrás de cada necesidad, sencillamente porque no hay suficientes recursos para satisfacer todas las necesidades. A menos, claro, que restrinjamos qué entendemos por necesidad o entendamos por derecho aspiraciones que no son jurídicamente ejecutables. Muy buena forrada esta, la verdad. Qué buena forrada. Además se explica todo el funcionamiento de la Corte. Sí, 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 claramente, claramente, una de las figuras de la Corte Suprema. Tenemos el segundo trimestre, Mario Negri y Ashwit, Casero con los chupines y Rosencrantz con los derechos. Vamos que seguimos. Qué trimestre. Basta de forrada 2022, de la forrada del año. Sí, vamos a una, doble lugar. En julio, el ganador fue Bavi Echecopar. ¿Por qué? Porque en mayo, vamos, en la forrada de julio, pero en mayo, Bavi Echecopar había dicho esta denuncia sobre la reta. ¿Me podés explicar para qué lado vamos? No puede salir, no sale, ¿no? La reta. No, 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 no está haciendo medios. Nadie hace medios, bueno. La reta no habla porque no hace medios. Hice una conferencia de prensa anunciando algunas cuestiones, la reta ante ayer. Después que no me mande, perdón, después que no mande a decir que no le peguen, ¿eh? La reta. Se enojó con la reta. Que viene algún emisario y te dice, no le peguen, le peguen mucho a la reta, ¿eh? Entonces vos, Horacio, tenés que hablar conmigo. Epa. Tenés la obligación de hablar conmigo. Epa. ¿Qué es esto de guardar silencio? Epa. Entonces vos vamos a empezar a hablar de los negociados, ¿querés? Epa. Epa. Y bueno, dale. Epa. Y se ve que habló la reta con él porque dos meses después, un mes y medio después, en julio, Bavi decía esto. ¿Todo en la ciudad que se puede mejorar? ¿Nos puedo quedar toda la noche hablando de las cosas para mejorar en la ciudad? Con la reta y en frente. Es bellísima la ciudad. Igual, igual. No, es que ¿sabes qué me pasa? A mí me da vergüenza decirlo, parece pedante, pero es lo mejor de todas las capitales del mundo. Es lo mejor de todas. Qué buena paritaria. Es un orgullo. Vos paseás de noche por Buenos Aires y es bellice. Qué buena paritaria metió Bavi, ¿eh? Qué buena. Tenés que hablar conmigo, Horacio. Y yo en otra que habló. Muy bien. Arreglaron lo que tenían que arreglar, Elid. Felicitaciones, Bavi. La verdad que vamos a agosto. Ahí, José Luis Spert, se gana un lugar gracias a esta frase. Con respecto a los planes sociales, hay muchas cosas por hacer. Una, hay que auditarlos. A los que no son truchos, hay que condicionarlos. Punto uno es la cantidad de hijos que las personas tengan. Uno no puede darle una aguache por cada hijo. Si uno a la persona beneficiaria de planes le subsidia a cada hijo que tiene, bueno, la persona no va a tener ningún control sobre la natalidad. Los hijos tienen que ser queridos, porque si vienen al mundo hijos no queridos, esos hijos no queridos no van a recibir el afecto que merecen, van a ser maltratados. Los hijos probablemente sean violados y estén formando en el futuro delincuentes, violadores y asesinos. No tengo la menor duda de eso. Esto significa que si Argentina no pone un límite a la natalidad en los hogares pobres, Argentina va a ser una gigantesca Villa Miseria en otro medio siglo luego de 60 años de decadencia. Además, no tienen en cuenta que la mayoría de las aguaches se las brindan a personas que tienen un hijo. No, no, es que no resiste un dato. Es una jarra loca de prejuicios. Me dio todos los que se le ocurrieron. Los van a violar. ¿Por qué los van a violar? Por darle una aguache. Porque no los quieren, ¿entendés? Porque es el tercero, claro. Hasta dos no te violan. Pero si no te aceran una aguache, te violan seguro. Ya después del quinto no sabe lo que es. Claro, no, es tremendo. Y otro de los grandes momentos televisivos del año. Eduardo Feynman recibía en su programa a un niño con autismo y pasaba esto. Las personas autistas somos personas que muchas veces somos muy, pero muy literales. Por ejemplo, a veces no entendemos los chistes. Chao, Jan. Gracias, ¿eh? Chao. Me van a matar, sí. Me van a echar del canal. Vas a lograr que me echen del canal. No, no, pero Eduardo te dijo que no entienden. ¿Tengo que hacer la pausa? Mirá, Jan, hay un señor ahí que me dice así, que me van a cortar la cabeza. Ay, no, 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 no lo hagan. No lo hagan. No, 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 por favor. Es un chiste, es un chiste. Es un chiste. Pensé que soy muy literal, perdón. ¡Te lo explicó, Eduardo! No, no, vamos a la pausa, ya venimos. ¡Te lo explicó que era muy literal el nene! Por Dios, por Dios, por Dios. Encima el nene le pide perdón a Feynman. Sí, sí, sí. Según el tercer trimestre tenemos, Babi con su paritaria con la reta. No, tremendo este trimestre, cae peor. Esper con los planes y Feynman con el niño con autismo. Y seguimos buscando la porrada del año. Horrible. Sí, y sí, seguimos buscándolo y cobra protagonismo un personaje en este último trimestre del año. Mauricio Macri. Uy, empezó a jugar. Y su explicación con un ejemplo que no era el mejor por ahí. Porque hay también uno de los temas que no hemos abordado. Que tiene que ver con el cambio climático. Y, de nuevo, conectamos con la geopolítica. La guerra de Ucrania nos está haciendo retroceder o avanzar hacia las propuestas para solucionar el desafío climático. Bueno, para tratar de recoger el guante, estando a la moda, yo creo que tenemos que practicar el swinger que funciona muy bien. Relaciones creativas. ¿Qué dice este trabajo? ¿Por qué? ¿Qué swinger? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver con el cambio climático? Él no sabe. No, no sabe de lo que estaban hablando, en realidad. Pero tuvo revancha, porque en el mes de noviembre, al mes siguiente, le preguntaron por el mundial, le preguntaron por los candidatos. Y no tuvo mejor idea que referirse a Alemania de una manera que ya no era la mejor. Déjeme que le haga una última pregunta a un futbolero como usted. ¿La Argentina tiene la selección argentina? ¿Tiene alguna posibilidad de ser campeón del mundo? Tiene muchas y tiene ninguna, porque el fútbol está muy competitivo. Ahora, entre los cinco candidatos, hoy la pongo en la Argentina. Obviamente está Brasil, Portugal, muy buenos jugadores. Francia tiene muy buenos jugadores, un tipo campeón. Y Alemania nunca se la puede descartar, porque raza superior siempre juega hasta el final. No, Mauricio, raza superior. Hubo algunos problemas por afirmar que Alemania era una raza superior, Mauricio. Vas en cana. En Alemania, por eso vas en cana. Hubo algún que otro problema por afirmar eso, la verdad. No. La verdad. Al margen de que hijo, llegan siempre hasta el final, ¿no? Primera vuelta se volvió. Ah, se volvió. Primera raza. Primera vuelta, que cómo fue, estuvo bien igual en eso. Doble participación para Macri, entonces. Lo puede ir haciendo. Doble participación. Octubre, noviembre y diciembre llega uno de los protagonistas de este fin de año, por supuesto. Marcelo D'Alessandro. Primero vamos a escuchar de los chats anteriores firmados, filtrados, a Ercolini dando el guión. Yo no voy a hablar de lo demás. Yo fui, había gente que no conocía, fuimos a pasar dos días, muy simple. Conocí gente, hay gente que vino con nosotros, otras que no. Esto se pagó y chau, chau, nada más. Y esto es un tema de espionaje, etcétera, etcétera. Voy a hacer hincapié en eso. Bien, Ercolini, esto en el chat privado, daba un poco lo que había que decir. Y entonces Marcelo D'Alessandro sale al aire en una radio. ¿Y qué pasó? ¿Qué dijo? Acabo un viaje de un grupo de personas, insisto en esto, yo voy a hacer un relacionado, porque yo hablo con él, de un grupo de personas, donde se viajó por diferentes lugares. Algunas nos conocemos hace muchísimos años. Otras yo no las había visto nunca. Jamás. Jamás. Ni tengo un llamado, ni tengo un mensaje, jamás. Hay otras personas que jamás lo había visto. Que no conocías a la otra persona, como dijo Ercolini. Y en función de eso se dio un viaje de dos días. Fueron viajes separados. ¿Separados, como dijo Ercolini? Realmente, para la hora de repetir un guión, la envidia de muchísimos actores. El señor Marcelo D'Alessandro, línea por línea, repitió. Así que tenemos Macri en octubre con los swingers, Macri en noviembre con La Raza, y Marcelo D'Alessandro repitiendo el guión de Ercolini como últimos candidatos. Ya está. Hilo de encuestas en Twitter. A Twitter. Usted vote y nosotros vamos a definir cuál tiene más votos de todos. Arroba maldita suerte FM. Arroba maldita suerte FM. En Twitter. Dale. Elegimos la forrada del año. Falta de forrada 2022 es la forrada del año. Arroba maldita suerte FM.